Ahí estamos. Bueno, bienvenidas a todas. Me presento, si les parece, yo soy Maru, Maru Abayay, soy consultora de JUS, y hace un par de años que estoy en la empresa trabajando. Es un placer trabajar en esto, porque uno comparte bienestar, que no es fácil hoy en día, pero es una gran tarea y nos da mucho, mucho placer. Bueno, yo soy Lala Dalcasteña, ya muchas veces nos conocemos, nos venimos viendo de talleres, quedamos con Maru, somos amigas a la distancia, ella está en Córdoba, yo estoy en Mar del Plata, y también soy consultora de JUS, y bueno, en el marco de Compartiendo Bienestar, vamos a hacer hoy este taller de rostro especial para pieles con rosáceas. Así que yo voy a empezar a compartir la pantalla, les doy muchas gracias a todas las que están conectadas, y a las que se van a ir sumando, que veo que se están sumando de a poquito, y voy a compartir ya pantalla para que Maru nos cuente un poquito acerca de la historia de nuestra compañía. Bien. Estoy en dos lugares a la vez, por las dudas, ¿sí? Les cuento un poquito de lo que es JUS, ¿sí? Nosotros fuimos fundados en 1930 por Ulrich Ustrich, por eso nuestra compañía se llama JUS, JUS, es el disminutivo del apellido, y estamos presentes desde Welsenhausen, Suiza, donde está nuestra central, en 35 países, somos pioneros en terapias cervales, somos una de las primeras empresas, y si bien hoy está como más llevado a lo que es todo lo natural, todas las empresas que tiran a lo natural, nosotros estamos ahí desde hace rato, hace 90 años, acá en la Argentina tenemos otra central, que está en Buenos Aires, en General Rodríguez, y nosotros hacemos la distribución, y proveer el producto a todo lo que es Argentina, en nuestro mercado interno, y en todo lo que es América. Y JUS, desde Suiza, hace la distribución a todo lo que es Europa. Bueno, y si hablamos de Suiza, enseguida relacionamos con calidad, y el año pasado, para lo que fue el periodo 2019-2020, Suizus recibió dos galardones, como marca Suiza del año, uno para lo que es calidad, y el otro galardón es para confianza de los clientes. Esto viene de la mano de un montón de trabajo, que en cuanto a normas de calidad previo, una son las normas ISO, que está certificada como gestión de calidad, gestión ambiental, y buenas prácticas de manufactura, todo lleva un trabajo minucioso de la gente de calidad, y de cada uno de los sectores. El certificado de origen, que tiene que ver con que cada materia prima está certificada, que se extrae del mejor lugar en el mundo, las lavandas de Francia, las naranjitas de acá, de Argentina. El certificado IQNET, que tiene que ver con las buenas prácticas en cuanto al gerenciamiento, y a cómo esas normas se van manteniendo en todos los enlabones de la compañía. Y el Cruelity Free, que tiene que ver con que no está testado en animales. Los productos están testados sobre personas que prestan su conformidad, y se desarrollan luego de tres años, sale recién a la venta, y ahora Manu nos va a contar sobre el desarrollo e innovación. Tal cual. Nuestros productos tienen un desarrollo a través de maestros galénicos, si es un enfoque galénico. Los maestros galénicos son los científicos que hacen todas las investigaciones y desarrollan todas las fórmulas, son especialistas en las formulaciones naturales, y ellos, como decía Lala, ¿se escucha bien, Lala? Perfecto, sí. Bárbaro. Como decía Lala, formulan el producto, lo prueban durante tres años, y recién ahí sale al mercado. Una vez que sale al mercado, nosotros tenemos la garantía de que nuestros productos son naturales, seguros, puros y efectivos. Y esta garantía es a través del origen y del cultivo de cada uno de los ingredientes, porque se seleccionan del lugar donde mejor propiedades tiene, esto hace que cada ingrediente aporte la mejor, o sea lo más efectivo en cada uno de los productos. Y son sometidos estos ingredientes a pruebas de identidad, de pureza, que nos avalan y nos garantizan esa calidad. Y todos nuestros productos son en base a aceites esenciales de yugo. ¿Qué son los aceites? Nos va a hablar Lala, que nos va a contar un poquito. ¿Qué son? Son el alma de la planta, ni más ni menos que el alma de la planta, así que se extremen de las hojitas, de los tallitos, de las raíces, de los pétalos, de sus flores. Y cada gota tiene tremenda carga de energía vegetal que nos va a ayudar y van a promover nuestra salud, tanto física como mental, a través del cuerpo, la mente y las emociones, se absorben por la piel y por todo el sistema respiratorio. Nosotros cuando respiramos y hacemos aromoterapia, enseguida llega al sistema límbico y pasa rápidamente a nuestro cerebro a estimular todas las conexiones neuronales. Y nada, a lo largo del taller se van a divertir, la van a pasar bien como nosotras, imagino y espero eso, y si les gusta cómo trabajamos, cómo nos divertimos y cómo compartimos bienestar con ustedes, contactan a la persona que las invitó, que las va a saber asesorar de cómo hacer lo mismo que estamos haciendo nosotras. Y ahora sí vamos a entrar en el tema de hoy, que es la rosácea, que es una afección muy común en la piel y en algunas mujeres que causa enrojecimiento generalmente en esta zona de los pómulos y la nariz, y es porque esos vasos sanguíneos se ven más visibles en el rostro. Se pueden producir pequeñas protuberancias rojas llenas de pus, como si fueran unos granitos rojos con una puntita blanca. Estos signos y síntomas pueden aparecer durante semanas o meses y luego desaparecer con el tiempo, y la rosácea a veces puede confundirse con el acné y con otros problemas de la piel. A diferencia del acné, nosotros vamos a notar esos vasos sanguíneos más dilatados, de un tono rojizo, que en el acné eso no lo vamos a tener. La rosácea puede afectar a cualquier persona, tanto a hombres como a mujeres, pero es mucho más común en mujeres de mediana edad y que tienen la piel más clara. Si bien no existe cura para la rosácea, el tratamiento puede controlar y reducir muchos de esos signos y síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas más habituales? Enrojecimiento facial, que es el que les comentaba hace un ratito, que generalmente, como les decía recién, es en pómulos, vejillas y nariz, y a menudo se hinchan y se vuelven más visibles esos vasitos sanguíneos. Protuberancias rojas e hinchadas, con una puntita blanca, problemas oculares, muchas personas con rosácea también tienen ojos secos, irritados e hinchados, y los párpados rojos e hinchados, y muchas veces esta sintomatología aparece previo a lo que es la visualización en la piel. Nariz engrosada, y esto se da muchísimo más en hombres que en mujeres, que con el paso del tiempo la rosácea tiende a engrosar la piel de la nariz y hacer que esta parezca bulbosa. Esto se llama rinofima, y sucede con mayor frecuencia, como les decía antes, en los hombres que en las mujeres. ¿Nos querés contar las causas, Maru? Tenés muteada. Perdón, estaba hablando y tenía... Estaba muteada, sí. Las causas más puntuales, o sea, se desconocen, sí, la causa. Pero podría deberse, se supone, se cree, que se debe a combinación de factores hereditarios y ambientales, y también puede ser causado por el estrés. La rosácea no es causada por una mala higiene, de eso, olvídense, porque muchas veces uno piensa que le salieron granitos porque no se higienició bien, pero no tiene nada que ver el tema de higiene. Lo que sí ayuda la higiene para ayudar a todo lo que es el cuidado en sí de la piel. Una serie de factores que desencadenan brotes, o sea, que nosotros vamos a notar que va a ser más notorio cuando tenemos rosácea, es que usemos o tomemos las bebidas muy calientes que consumamos mucho picante, que consumamos bebidas alcohólicas, sobre todo el vinotino, por los taninos. Las temperaturas extremas de salir de mucho frío a un lugar con más calor, o de salir con mucho calor a lugares más fríos. Ese cambio extremo también ayuda o afecta en sí a los síntomas de la rosácea. La luz del sol, el viento, que estemos emocionalmente muy alborotadas, el ejercicio, los medicamentos, algunos que son vasodilatadores también ayudan o afectan a todo lo que es rosácea, y algunos cosméticos que no son muy favorables. Después vamos a ver un poquito de todo eso. ¿Querés seguir a la próxima plaquita, por favor, Lali? Sí, la pasé. Los factores de riesgo es que ahí está, ahí está la vista. Que cualquier persona puede desarrollar rosácea, como decía recién Lala, pero es más probable que tenga rosácea si son mujeres, si tienen la piel clara, particularmente que esas personas ¿Maru? Me parece que te estoy perdiendo. Acá volví con el celu. ¿Se escucha? Perfecto, sí. Bárbaro. Si son mujeres, como les decía recién, si tienen la piel clara, y sobre todo esas personas que trabajan mucho bajo el sol y no usan protector solar, esto también es un factor de riesgo y tiende a provocar un poco más o afectar un poco más la piel, si son mayores de 30 años, si se fuma y si tienen antecedentes en las familias de rosácea. Se complica con el tiempo las glándulas sebáceas de la nariz y a veces de las mejillas se agrandan, que es lo que genera la acumulación de tejido y generalmente en esta zona, como nos contaba recién Lala, y es una alteración común, o sea, común en ese aspecto de la gente que las usa. Perdón, perdón. Me está volviendo el internet y me está volviendo el internet. Maru, mirá que tenés abierto dos audios. Son problemas técnicos que a todas nos pasa hoy en día con internet que va y que viene y Maru tiene la precaución siempre de conectarse desde los lados por si se le cae uno. Entonces, con el tiempo nos estaba contando ella que estas complicaciones de estas glándulas sebáceas que generalmente es lo que engrosa la nariz de los hombres y las mejillas se van agrandando y generan una acumulación de tejido en la parte de lo que es la nariz y alrededor de la nariz y es una afección llamada rinofima que generalmente afecta mucho más a los hombres y que se va desarrollando paulatinamente con el tiempo. No es que se produce inmediatamente sino a lo largo de los años. Los pasos más importantes que tenemos para seguir como vimos la semana anterior limpieza y tonificación dos veces al día exfoliación no es que no lo vamos a poder hacer vamos a hacer una exfoliación muy muy suave con estos dedos vamos a tratar de evitar la zona donde nosotros tenemos la rosácea y vamos a hacer en el resto del rostro y en el cuello para eliminar todas las células muertas y en el caso de ser una rosácea con acné aparte de eliminar las células muertas nos va a ayudar a eliminar el exceso de sebo que es lo que nos forma esos granitos rojos con pus si ustedes vayan probando no está recomendada la exfoliación porque esos vasitos sanguíneos tienden a ponerse más coloraditos cuando nosotros exfoliamos porque al exfoliar también estamos activando toda la microcirculación y todas las venitas que tenemos debajo que es lo que se pone coloradito con la rosácea y estamos calentando el rostro que es una de las cosas que Maru nos contaba antes que no tenemos que hacer entonces si van a hacer una exfoliación porque realmente la necesitan que esta sea muy suave o evitémosla en la zona donde se produce la rosácea y lo vamos a hacer en el resto del rostro y el cuello siempre que hablamos de rostro es desde la frente hasta el pecho hasta el escote luego vamos a tonificar obviamente previo vamos a hacer limpieza exfoliación si hacemos exfoliación después la tonificamos e inmediatamente vamos a hidratar y nutrir estos pasos si los vamos a hacer dos veces al día y Manu nos querés contar qué tenemos para pieles secas o cuáles serían los pasos para las pieles secas bien los pasos son muy sencillos primero vamos a usar el desmaquillante o el gel del limpiador dependiendo cuáles de las dos formas de higienizar decidamos recuerden que el desmaquillante no se enjuaga en cambio el gel de limpieza sí en el rostro si lo vamos a humedecer si usamos el gel de limpieza vamos a formar esta espumita que es súper suave y vamos a lavar y si usamos el desmaquillante basta con que nosotros hagamos la limpieza con algún disquito o de algodón o de toalla después como decía Lala el tema de la exfoliación súper suave y después de hacer la exfoliación hacer el tónico el tónico tanto el tónico como la limpieza con el gel o con el desmaquillante son dos veces al día y podemos alternar el desmaquillante a la mañana o a la tarde y hacer el gel usarlo cuando no usamos el desmaquillante y después para pieles muy sensibles tenemos todo lo que es el gel de ducha de la Meloder y la crema de la Meloder y si vamos a hablar de cremas con acné que el viernes que viene vamos a hacer un taller solo para acné si son pieles con acné lo que vamos a utilizar es el gel de titri si nos maquillamos el desmicelar el desmaquillante micelar perdón y el tónico de aceite de titri manuca y rosalinda entonces como nos contaba Maru comenzamos con el micelar que ya vimos en el taller anterior que tiene una estructura de micelas que lo que hace es tiene una parte acuosa y una parte oleosa y nada más y nada menos es pegar la mugre al algodoncito arrastrar y que esa suciedad salga aparte es sin enjuague que está buenísimo si estamos en un lugar donde no tenemos agua y sentimos no nos podemos lavar la cara pero sentimos que está sucia bueno podemos usar el micelar con un algodoncito y además calma y humecta el rostro es sin fragancia agregada y tiene un olor a rosas que lo tengo acá y lo amo que es riquísimo después tenemos el gel limpiador que nos contaba Maru muy poquita cantidad nosotros vamos a poner apenitas en el dedo así una gotita como vimos en el taller anterior y con eso nos vamos a lavar todo el rostro y hasta el escote limpia profundamente no reseca la piel cuida el pH y bueno es con enjuague vamos a utilizarlo con agua lo pueden poner en la ducha y se hacen la limpieza cuando se están bañando no me avanza ahí está bueno y después seguimos lo que es con el tónico una vez que ya secamos la piel la piel la vamos a secar muy suavemente generalmente generalmente no es que nos pasamos la toalla sino que la toalla tiene que ir secando con suavidad en pequeños como golpecitos y eso va a ayudar también a que la piel no se estropee o no se ayude a calentarla porque acordémonos que con la rosácea nuestra piel no puede recibir ese golpe de calor una vez que tenemos la piel seca vamos a colocar el tónico el tónico lo podemos usar en lo que es un disquito de algodón o simplemente en la mano es sumamente liviano lo que hace es equilibrar el pH reducir la apariencia de los poros dilatados también ayuda a remover el exceso oleoso o sea que si tenemos la piel o que nuestra rosácea tiende a ser más o a generar más grasitud también ayuda este producto y da una apariencia más pareja a lo que es la piel recuerden que es clarificante tiene un leve efecto antiséptico así que es ideal si tenemos problemas de que esos pequeños granitos se fueron abriendo porque va a ayudar a que nos infecten y completa la rutina de la limpieza y como decía Lala el aroma natural es de rosa otro producto que vamos a poder usar también es el gel de limpieza de titri este producto si lo vamos a usar específicamente si la piel es muy grasosa lo que hace es eliminar el exceso de sebo o el resto de maquillaje si se puede el exceso de maquillaje o el resto que pueden llegar a quedar ayuda a que se cree el acné entonces tenemos que ser cuidadosos con esto que si usamos el maquillaje extraerlos al 100% y este producto lo vamos a usar en reemplazo o del desmaquillante si me estoy duchando o si quiero hacerlo con enjuague o en reemplazo del gel de Vital Juice si el gel de rosa el gel de limpieza o lo puedo también ir alternando una vez cada uno con cualquiera de los otros dos productos de la línea Vital Juice nos van quedando 10 minutos me avisó el sistema bueno ¿Querés seguir con el tónico? y el tónico una vez que nosotros hacemos la limpieza y nos secamos con mucho cuidado dando apenitas golpecitos o lo podemos dejar el rostro un poquito húmedo como nos explicaba Maru antes vamos a poner a continuación en el caso de una rosácea con acné el tónico de titri manuca y rosa linda que nos va a ayudar a cerrar todos esos poros dilatados y como también tiene es antiséptico como veíamos con el otro tónico este es un poquitito más fuerte nos va a ayudar con el tema de las bacterias que pueden llegar a tener esos granitos con pus blanca yo tengo una clienta que ahora no lo vamos a ver porque lo vamos a ver en el taller siguiente que es la mascarilla de Moambe amarillo que ella tiene rosácea con acné un acné muy fuerte y la mascarilla ella le hice el tratamiento y se la dejé 5 minutos si bien nosotros no recomendamos mascarilla para rosácea porque levanta temperatura en el caso de ella en particular la usa y se la deja 5 minutos y en lugar de hacérsela todas las semanas se la hace cada 15 días bueno y después tenemos la Lameloderm que como ya vimos en el taller anterior es para pieles muy sensibles tenemos el gel de limpieza el gel de baño que también lo podemos usar en el rostro más allá del cuerpo que es para pieles sensibles está recomendado para bebés porque no tiene parabenos es libre de TAC no tiene aroma es un producto que no que no irrita la piel y es hipoalergénico y la crema que ambos tienen Cardiospermum y Regaliz protege regenera e hidrata y lo vamos a utilizar igual para pieles muy sensibles lavamos el rostro secamos muy suavemente y a continuación ponemos la crema en el rostro recordemos que aparte de proteger porque forma una película va a ayudar a regenerar la capa hidropílica de la piel y algo que no puede faltar y que es la estrella son los dos productos que vamos a ver a continuación y nos va a contar Mario tal cual esta digamos es la estrella ¿por qué? porque el aceite esencial de geranio como ya hemos visto en otros talleres es casi multiuso y a la vez podemos usarlo combinado con los productos que hemos estado viendo recién si es para hacer la limpieza podemos agregar una gotita en el gel o agregar una gotita con los tónicos para ayudarlos y si no muy poquito en un disquito de algodón podemos colocarlo puntualmente aparte de ayudarnos con todo la parte emocional de reconfortarnos los trastornos emocionales y tener y tener todo lo que es un balance en las hormonas también ayuda a regular la secreción sebácea y no reseca la piel lo que hace es equilibrar la piel seca y la piel oleosa y sobre todo en esa parte de que nos se nos forman y nosotros vemos esas dilataciones en las venitas también es ideal colocarlo siempre puntual en el lugar no en toda la cara sino solamente en el lugar con un algodoncito esperar que se absorba y hacer la parte de la hidratación y también podemos combinarlo o usarlo con el producto que tenemos a continuación que es la crema de malva esta es sumamente recomendada en estas situaciones porque después de hacer toda lo que es la limpieza podemos aplicar esta crema en una capa muy delgada tiene una textura un poquito más pesada que el resto de las cremas y lo que hace es ayudar a como a bajar el calor a desinflamar no me salía la palabra tiene propiedades suavizantes entonces va a ayudar que con el alto contenido de musílagos que tiene produce esa capa protectora y hace que no sé o sea que el mismo musílago de la planta absorbe las secreciones grasas entonces hace que nosotros tengamos la piel hidratada súper súper humectada y la grasa humectada exactamente y la grasa no se ve si no no tenemos la cara brillosa como no sé como si nos hubiéramos puesto un spray es sumamente linda y ahí me pregunta Valeria que es que es el musílago el musílago es como si fuera una pectina si es un componente que tiene la planta naturalmente y que hace de efecto de gelatina si nosotros si lo tuviéramos en la mano hace efecto de gelatina entonces ese producto es el que hace que se le adhiera en sí la secreción grasosa más al producto y no en nuestra piel entonces después cuando nosotros hacemos la limpieza se sale naturalmente si no hace falta hacer una exfoliación constantemente pese a que nosotros en este en este con esta sintomatología si no lo hacemos constante cuando vos tenés una rosácea que es más oleosa o más tirando acné este producto te ayuda un montón y bueno eso ha sido todo lo que es de productos ya terminamos el taller querés contar un poquito más si y tengamos en cuenta que el aceite de geranio la crema de malva en hombres que la piel se le vuelve más gruesa y se le empiezan a formar eso está dado más en hombres que en mujeres las mujeres le agarran más en esta zona y a los hombres más acá en la nariz les va a ayudar muchísimo porque nosotros pensamos en productos y pensamos en mujeres y a los hombres también les pasa y no les gusta ver esas narices más gorditas más coloraditas como si hubieran estado tomando vino todo el día y bueno si les gustó alguno de los productos se lo anotan le dicen a la persona que los invitó me gusta este me gusta el otro hay un montón de rostro en promo aprovechen las promos que están buenísimas y cierran el lunes y si querés ser consultora Maru ¿qué haces? bueno si quieren ser consultora esto es sumamente sencillo ustedes vieron cómo hemos hecho nosotros el taller trabajamos siempre en conjuntos siempre tenemos un grupo atrás que nos hace el aguante en todo tipo de situaciones así que si ustedes ven que necesitan un poquito de extra que nos llegan a fin de mes o que tienen posibilidades que son medias cortitas ¿sí? las invitamos a ser consultoras así que solamente tienen que hablar con la persona que las invitó y animarse eso es todo no es no es un gran salto y animarse y animarse y si les gustan los talleres y quieren ser anfitriona y quieren ganarse premios nada para las anfitrionas de hoy está el aroma blend loción corporal que es un aceite divino que tiene aceite de jojoba que nos va a ayudar a hacernos unos masajitos con ese aceite de naranja que también viene de regalo para bajar las revoluciones para no estar en conflicto para bajar las tensiones y no pelear y si venden más entre todo el grupo de amigas más de 9200 pesos nada tienen 3 niveles más que se pueden llevar más productos todavía de regalo estos son los talleres que están armados y si no le preguntan a una persona que las invitó les dicen a mí me gusta este tema y armamos el tema para ustedes y si quieren ser cliente solamente hay VIP y si solamente querés ser cliente porque todavía no estás muy familiarizado con el tema de la anfitriona o todavía no te animás te invito a que también le digas a la persona que te invitó entonces te va a poner en ese grupo VIP que tenemos nosotras para que recibas todas las novedades todas las promociones todas las cosas nuevas que salen estés al tanto de todo y puedas hacer el uso de ese beneficio bueno ahora sí llegamos al final voy a dejar de compartir las vamos a saludar y vamos a dejarnos unos minutitos extras para las que quieran hacer preguntas así que que tengan un buen fin de gracias por conectarse a todas esperamos que lo hayan disfrutado un montón y les mandamos millones de besos muchísimas gracias buen fin de